Música Somos la fuerza ganadora, siempre campeones Música No me voy a emocionar, no quiero que se me caigan las lágrimas Pero quiero agradecerles enormemente este gesto Yo prácticamente después de 32 años soy uno más de ustedes Pero a veces como que las raíces no se olvidan Y tengo ausencias familiares que definitivamente se extrañan ustedes Se extrañan muchísimo, pero bueno Ustedes han sabido llenar ese espacio tan doloroso Le agradezco enormemente con este gesto enorme Y bueno, nos despedimos con el... Gracias por el feliz cumpleaños y nos despedimos con el himno de Cristal ¡Bravo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡El que no salta una gallina! ¡El que no salta una gallina! ¡El que no salta una gallina! ¡Pepa! ¡Pepa! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Pepa! ¡Pepa!